Cierto, ahí estuvo también el gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles, quien dijo que le va a pedir consejos a Márquez porque Guanajuato es un estado más seguro que Michoacán, de lo cual no cabe la menor duda. Y bueno, hablando de estapes, Vicente Fox Quesada ayer hizo lo propio para el expresidente del país, Miguel Márquez Márquez podría ser un buen contendiente en la carrera por la presidencia de la República. Dijo que su correligionario tiene, bueno, no sé si Fox sigue siendo panista, pero alguna vez lo fue. Dice que Márquez tiene más méritos que otros aspirantes a los pinos. En entrevista este domingo, ahí en el rancho de San Cristóbal, Vicente Fox comentó que los números que hasta este momento muestra el gobernador de Guanajuato en sus primeros tres años le permiten poder aspirar a la presidencia en 2018. Señaló que Guanajuato tiene trazada ya la ruta del éxito a través de la atracción de inversiones, el impulso a la educación y el fortalecimiento de su democracia. Márquez ha continuado con este camino, añadió el expresidente de la República, y sus números reflejan que en próximos años la pobreza en Guanajuato habrá disminuido y la entidad, junto con entidades del Bajío como Querétaro y Aguascalientes, serán punteros del desarrollo del país. Este es Vicente Fox, el domingo. No lo estoy juzgando como persona, ni estoy diciendo que él sea o que yo lo voy a por ahí. Yo estoy diciendo que él puede ser perfectamente. Oye, los hechos, los números le dan esa posibilidad. Tiene una credencial mejor que muchos otros puedan presentar, pero así como el territorio del Estado de México trae grandes números, grandes generaciones de empleo, las gentes en Aguascalientes, donde prácticamente no hay pobreza ya, hay muy buenas gentes en el país. Y este proceso, en los próximos dos años, lo que va a hacer es poner un filtro. Ese filtro lo van a pasar los que realmente tienen que hacer y realmente van a tener posibilidades de llegar.